Como seguramente sabréis a estas alturas, se estrenan una nueva película de X-Men, primera generación, que viene a contar los orígenes de la saga. Honestamente estoy que no cago con esta película, el planteamiento me parece de lo más interesante. Con la fundación del grupo durante la Guerra Fría, su intervención en hechos históricos y la presentación de algunos mutantes clásicos. También veo que se van a pasar por el forro de los cojones buena parte de la mitología mutante, pero eso es algo de lo que hablaremos cuando salga en cines. Ahora vamos a echar la vista atrás y analizar lo que fueron las anteriores películas. Como en su momento ya hablé de la peli de Lobezno, voy a analizar lo que fue la trilogía original de X-Men y la humilde opinión que tengo de cada una de ellas. Pero antes vamos a hacer un repaso rápido de la historia del cómic. X-Men nació el año 1963, de la mano del dúo dinámico de Marvel, Stan Lee y Jack Kirby. Inicialmente trataba de cinco adolescentes con poderes que vivían en una escuela especial dirigida por un calvo en silla de ruedas, donde aprendían a usar sus habilidades. Como en Harry Potter, pero más exclusivo, como fusionar los cuatro fantásticos con Spider-Man. El hecho de que los mutantes fueran gente con poderes, diferente de las personas normales, hizo evolucionar el cómic. De historia de superhéroes típica pasó un elegato contra el racismo y la intolerancia. De esta forma, se creó un paralelismo entre el movimiento de los derechos civiles y la lucha por la aceptación de los mutantes. Los dos grandes líderes de la causa mutante, Charles Xavier, mentor de la Patrulla X, y Magneto, su archienemigo, fueron modelados a partir de los activistas Martin Luther King y Malcolm X, respectivamente. Un TVO protagonizado por un puñado de héroes a los que la sociedad quería ver muertos, era un enfoque bastante novedoso. Al menos para Marvel, porque unos meses antes, la distinguida competencia empezó la publicación de La Patrulla Condenada. Una serie protagonizada por un puñado de héroes marginados que se empeñaban en ser paradines de un mundo que les dio la espalda. Con un mentor, Niles Calder, que iba en silla de ruedas. Y con un grupo de villanos conocidos como la Hermandad Diabólica, muy parecida al grupo de Magneto, la Hermandad de Mutantes Diabólicos. Tampoco hace falta echarse las manos a la cabeza. Esa clase de homenajes han sido muy comunes a lo largo de la historia de las dos editoriales. Pero no dejo de pensar que la traducción del título al castellano refleja este hecho. ¿Por qué si no se habría bautizado en España a los X-Men como la Patrulla X? ¡Qué chondos! A los mutantes no les valió de mucho el ser originales. Después de apenas 66 números, la serie echaba el cierre por las bajas ventas. No fue hasta el año 1975 que se relanzó la colección en el ya mítico High and Size número 1. A partir de ahí, la serie subió en popularidad como la espuma, gracias al talento de su guionista Chris Claremont, y de diversos artistas como John Byrne, Jim Lee o Terry Austin, que convirtieron una serie desahuciada en el eje de Marvel. Y a uno de sus personajes, Lobetno, el canadiense de garras indestructibles y peinado de Saiyan, en el superhéroe más popular de todos los tiempos. Hasta hace bien poco, el universo mutante fue la piedra angular de Marvel, desplazando incluso a clásicos como Los Cuatro Fantásticos o Los Vengadores. Entrando ya en materia, X-Men sufrió un destino similar de otras conocidas adaptaciones como Spider-Man o Watchmen, con repetidos intentos de llevar el cómic a la gran pantalla que no se lograban por distintas razones. Al final, consiguió estrenarse en septiembre del año 2000, al menos aquí en España. Y como pasó con la serie de animación, fue la precursora de las distintas adaptaciones de cómics al cine que hemos visto a lo largo de los años. El director elegido para la gloria no fue otro que Bryan Singer, famoso por películas como Sospechosos Habituales... Y... ya. Eso es todo. Para ser honestos, la primera vez que vi esta entrega salí decepcionado del cine. No entendía que entusiasmaba tanto a la gente de una película que yo percibía como fallida. Pero, posteriores visionados y una nueva perspectiva han suavizado mi opinión original. La principal queja que tenía era que adaptaba el material como le daba la gana, lo que ha sido una constante en toda la saga. Una gilipollez por mi parte, porque eso pasa absolutamente en todas las adaptaciones. Cuando no conoces a fondo el cómic original, este tipo de detalles te pasan desapercibidos. Desgraciadamente para mí, en este caso yo conocía el material. Es por eso que cuando vas a ver una película basada en un cómic, en especial si es de superhéroes, se debe pensar que lo que se va a ver es una nueva versión más que una adaptación. Si alguien sigue la línea Ultimate de Marvel, verá que se basa en ese concepto y a la larga es una buena idea. Ya que de esta forma, fans y no fans por igual pueden disfrutar de la historia. Este era el problema de películas como Watchmen, una adaptación muy fiel del material original. Tanto que no hay apenas sorpresas para los conocedores del cómic. Sin embargo, incluso teniendo esto en mente, X-Men no me pareció para tanto. La razón es difícil de explicar. Da la impresión de que entendieron el cómic, pero no supieron reproducirlo, no supieron pasar las viñetas a celuloide, por así decirlo. El caso es que los elementos están ahí. Tienes a cerebro, el detector de mutantes, tienes el pájaro negro, hasta se han atrevido a meter el adamantium. Adamiantum. No, es adamantium. Adamiantum. Que no, que te digo que es adamantium. Adamiantum. Adiamantum no, adamantium. Adamiantum. Adamantium. Adamiantum. Adaman... Joder, si es que parezco el Carlos Pumares. Adamantium. Adamiantum. A-da-man-tium. Adamiantum. Adamiantum. Adamantium. Adamiantum. V-Vete a la mierda. Adamiantum. Los personajes tienen la misma personalidad, pero se les nota distintos. Tormenta, por ejemplo, tiene cierta hostilidad hacia los humanos, y Magneto es más demagogo que en los cómics, estando dispuesto a sacrificar vidas mutantes inocentes para cumplir sus objetivos. Tocan los mismos temas, pero parecen distintos. No es tanto un fallo como un conjunto de pequeños fallos. Por ejemplo, los X-Men se supone que son un grupo de superhéroes, pero con la excepción de Lobetno, nunca tienes esa sensación. Cada vez que tienen un encontronazo con la hermandad de Magneto, siempre salen perdiendo. Cuando Dientes de Sable embosca a Pícara y a Lobetno al principio de la película, el Rey León tarda 20 segundos en darle un repaso al canadiense. 20, están contados. Cuando Cíclope y Tormenta se los encuentran en la estación de tren, les vuelven a pillar con los pantalones bajados. Vale, las dos primeras veces no cuentan, quedan emboscadas. Pero cuando se enfrentan por tercera vez en la Estatua de Libertad, contando con la ventaja de la sorpresa, les vuelven a canear otra vez. Ya empiezas a pensar que Magneto se debió llevar a los mutantes competentes. Lobetno tiene serios problemas pese a sus garras y su factor de curación en vencer a Mística. Vale, en los cómics es una tía que ha visto Mundo y está bien entrenada. No escala paredes como en la película, pero es hábil. Se puede entender. Sin embargo, los otros 3 X-Men se enfrentan a... ¡Sapo! Que en los cómics era algo así como el villano de chiste cuyo poder mutante era dar saltos. Solo eso, dar saltos. Bueno, también daba asco, pero no creo que eso fuera parte de su poder. Aquí es como la hostia. Salta, tiene una lengua prensil, lanzagapos asfixiantes... Tienen más poderes que Superman. Aunque retiene parte de su carácter de los cómics. Sapo barre el suelo con los 3 X-Men. Más de la mitad del grupo se lo casca un enano saltarín con el pelo verde. ¡Menudos superhéroes! Son como el Real Madrid. No reaccionan hasta que les han metido unos cuantos goles. O en este caso, cuando les han dado unas cuantas hostias. El último fallo que tiene esta película es que está excesivamente centrada en el personaje de Lobetno. No sé para qué le hicieron una película propia cuando toda la saga, en mayor o menor medida, está dedicada a su figura. Todo gira alrededor de Logan. Cíclope se supone que es el líder del grupo, pero su único propósito en esta película es vacilar a Logan. Jean Grey es la novia de Scott, pero su único propósito en la película es ponérsela dura a Logan. Picker es la damisela en apuros. Y su único propósito es ser rescatada por Logan. ¡Logan es el puto centro del universo! Al final todos los demás personajes no reciben suficiente cuota de pantalla. Aparte de estos problemillas, la película estaba bien. Los actores estaban bien escogidos y se adaptaban bien a sus roles. En especial Patrick Stewart y Hugh Jackman. Mucho mejor elección en el caso de este último que Dagra y Scott. Es una suerte que estuviera ocupado haciendo maniobras imposibles a bordo de una moto para acudir a la cita. Solo un pequeño apunte. Quizá tenían que haber escogido mejor en el caso del tándem Cíclope Jean Grey. Ya que se notaban los 10 años de diferencia entre ambos. Otra cosa más. Después de haber visto la película de Lobetno, creo que Dientes de Sable daba para algo más que para andar rugiéndole a la gente como si fuera el león de la metro. Definitivamente, X-Men fue una adaptación bastante correcta que consiguió atraer de nuevo la atención de los grandes estudios de Hollywood hacia el género superheróico. Lo que no es una tarea fácil. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Puta!